Sí, tengo dos personalidades. ¡Holi! Pero si sabes o estudias más de una lengua, tú también. Y voy a demostrártelo. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Lina, encantadísima de conocerte. ¿Alguna vez has sentido que eres una persona diferente cuando hablas otra lengua o que tienes otra personalidad o que actúas de forma diferente? Esto a mí me ocurre muchísimo. Por ejemplo, cuando hablo español, siento que gesticulo una barbaridad, que hablo más rápido y que, aunque soy muy educada, no es igual a cuando hablo en inglés, que estoy constantemente diciendo gracias, por favor, podría, gracias, gracias. Y es curioso. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Acaso es que podemos crear una personalidad nueva al aprender una lengua extranjera? Vamos a empezar. Vamos a ver primero qué es lo que dicen las investigaciones. Tras muchos estudios, los investigadores han llegado a la conclusión de que este fenómeno se debe o ocurre por dos hipótesis. La primera hipótesis que intenta explicar este fenómeno nos dice que las personas a las que les ocurre o nos ocurre esto es porque tenemos personalidades divididas. Y tenemos la segunda hipótesis, que es la que a mí más me interesa y que sostiene que las personas actuamos de manera diferente al hablar en diferentes lenguas, pero mantenemos nuestra personalidad. Y el nombre que se le ha dado esto es la hipótesis de acomodación cultural. Que esto es súper interesante. A mí que esto me vuelve loca. En un estudio realizado en 2010 por Chen y Bond, reclutaron a un montón de participantes que hablaban chino e inglés de manera materna, eran bilingües y que además habían sido criados con dos culturas, tanto la cultura angloparlante como la cultura china. Estos fueron interrogados por dos entrevistadores diferentes. Uno, de origen caucásico que les hablaba en inglés y por otro lado un entrevistador chino que les hablaba en cantones. De a realizar este estudio llegaron a la conclusión de que los participantes al utilizar la lengua inglesa se volvían más abiertos, más asertivos, más extrovertidos que cuando utilizaban el chino. Y esto nos vuelve a conectar con la hipótesis de acomodación cultural. Parece que usar diferentes lenguas activa una serie de reglas y modificaciones en la personalidad para adaptarnos a la cultura de esa lengua. Esta hipótesis de la acomodación cultural fue también reafirmada por otro estudio realizado por Luna, Ringberg y Peracchio en 2008, donde enfrentaron a dos grupos muy diferentes. Ambos eran bilingües, sin embargo uno de los grupos era de personas que habían sido expuestas a las dos culturas, mientras que este primer grupo eran monoculturales. Solo habían sido expuestos a la cultura de una de las lenguas. Por lo tanto en este estudio se podía comprobar si realmente una persona se siente diferente porque se adapta a una cultura que conoce. Si nadie le ha expuesto esa cultura de esa segunda lengua que habla, no debería sentirse diferente. Y esto es lo que descubrieron. En el estudio les pidieron a estos hablantes de inglés y de español que calificaran palabras en el espectro femenino-masculino, independiente-dependiente. Los resultados mostraron diferencias en estas calificaciones solo para los participantes que eran bilingües y que estaban expuestos a dos culturas, mientras que los participantes bilingües pero que solo tenían una cultura no mostraron ningún resultado diferente. Esto sugiere que las dos lenguas, español-inglés, activan diferentes normas culturales. Unas conectadas con el mundo habloparlante y otras con la cultura española. Y eso hacía que los participantes calificaran de una manera u otra las palabras. Esta activación, sin embargo, no era posible para los hablantes bilingües que solo tenían una cultura, no tenían acceso a esas nuevas reglas culturales de la otra lengua y por lo tanto no percibían ningún cambio. Esto es apasionante. ¿No te parece increíble? ¿Pero qué es lo que dice la gente? He buscado en varios foros de internet que abordaban este tema opiniones de diferentes personas para ver si efectivamente no soy yo la única que sufre esto. Y esto es lo que he encontrado. La primera persona nos dice Sí, madre mía, soy una belga que se mudó a Canadá y soy mucho más tímida aquí de lo que era en Bélgica. También parecía que tenía más amigos allí, tal vez porque allí era más divertida y también porque me sentía más conectada, que pertenecía a ese sitio. Cuando hablo en neerlandés me siento más cómoda porque estoy alrededor de mi gente también. En inglés, obviamente, tengo un poquito de acento y aunque a pesar de que en este punto ya no se nota tanto, sé que otros pueden oírlo y eso me hace sentir como una extranjera incluso si ellos no lo remarcan, si no me lo preguntan. Así que por eso yo creo que me siento más tímida en inglés que en neerlandés. Interesantísimo. Al final, es una cuestión de personalidad y de cómo de cómodo estás hablando en otra lengua. Por ejemplo, conozco una amiga que ya trabaja en inglés pero es polaca y ella dice que se siente más inteligente cuando habla en inglés que cuando habla en polaco y esto simplemente se debe a que ella está especializada, está profesionalizada utilizando la lengua inglesa y no la polaca y por eso mismo se siente más inteligente con el inglés. Al final, todo depende del uso y del contexto de cada lengua en nuestras vidas. Vamos a otro. Este es cortito y nos dice tiendo a hablar mucho más fuerte cuando hablo en griego, especialmente al teléfono. Esto también lo había visto y cuando empecé en negar sobre este fenómeno me encontré muchos, muchos, muchos comentarios de personas que decían que cuando hablaban por ejemplo en italiano igual con griego también me lo he encontrado tienden a hablar más alto sobre todo al teléfono y que con el inglés se moderaban. Que es algo que yo tengo que decir que también me ocurre. La siguiente es una chica francesa que nos dice es realmente raro pero cuando hablo en francés mi lengua materna tiendo a ser más madura con los pies en la tierra mientras que cuando hablo en inglés me siento más soñadora. Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que cuando era joven la mayoría de películas que veía eran en inglés y eran películas que tendían a proponer afianzar la creencia de apoyar los sueños que uno tenga y de seguir tu corazón tu instinto. Así que mi personalidad inglesa ha adoptado ese aspecto mientras que mi versión francesa tiene los pies en la tierra. Además si doy un consejo en francés es algo más maduro mientras que si lo hago en inglés tiendo como a lanzarme no pensar dar consejos como no abandones haz lo que sientas que es correcto y puede llegar a ser muy confuso porque realmente no sé en qué creo más solo como solo digo lo que sale de mi boca. me encanta claro al final es muy curioso y lo que decía depende de tu experiencia vital a mí por ejemplo esto me pasa también no tanto cuando uso el inglés británico pero sí en un contexto de inglés americano imagino que también por películas y todo eso sí que me siento algo más extrovertida me siento más abierta como muy outgoing que yo me voy a todos los planes que haya voy para adelante y creo que eso tiene en parte mucho que ver como comenta esta chica con el fondo de las cosas que hemos visto de películas de series y es que yo cuando realmente aprendí inglés y es algo que os quiero contar en un futuro vídeo fue cuando empecé a ver un montón de bloggers de Estados Unidos y empecé a empaparme en ese inglés en concreto a mí es la variedad que más me gusta la que yo intento adaptarme también cuando pronuncio y no sé en parte me siento más conectada con esa variedad que con la británica aunque también la he aprendido he vivido en Inglaterra es como que esa variedad me cohibe mientras que la variedad norteamericana vamos a decir me abre es una cosa rara y quizás esto ya es más de psicología vamos con el último que nos dice siento que cambio completamente cuando hablo japonés me vuelvo menos espontánea más dulce porque cambio mi acento igual que las mujeres japonesas hacen desde luego es muy interesante por ejemplo esto es muy habitual que cuando una chica aprende japonés aprende coreano sobre todo se siente como más cute es esta idea de que me vuelvo más dulce hablo muy como tranquilito muy suave y al final es una mimetización con el ambiente en este caso con esas chicas japonesas coreanas que son tan como kawaii tan cute todo esto entonces de verdad qué fascinante bueno pero vamos a seguir y tú dirás vale lena estupendo esto funciona para bilingües trilingües y políglotas pero qué pasa conmigo qué pasa contigo si has estudiado lenguas extranjeras este fenómeno de sentirte algo diferente existe también y la respuesta es sí también tenemos esa sensación de sentirnos algo diferentes al usar una lengua u otra lengua ahora nos vamos con un estudio realizado en polonia con participantes que hablaban inglés y que además habían sido expuestos a normas culturales de la lengua inglesa el estudio fue realizado en 2012 por y de nuevo el estudio demostró que estos polacos al hablar inglés se sentían diferentes ellos sí notaban esa ligera diferencia en cuanto a su personalidad y no sólo fue una sensación que los hablantes tuvieron sino que los investigadores concluyeron que era cierto que los participantes se habían comportado de forma más amigable más abierta más cooperativa y abierta a cambios cuando estaban hablando en inglés y también se demostró en este estudio que esta sensación de sentirte diferente al hablar en una lengua o al hablar en otra estaba conectado con sacar una puntuación más alta en inteligencia emocional es que esto me encanta pero vamos a hacer una cosa vamos a preguntarle a uno de mis estudiantes de español y a un gran amigo a Mateus a ver si a él también le pasa vamos a ver hola Mateus oye a ti te ha pasado alguna vez que cuando estás hablando en una lengua en inglés o en español parece que tienes como otra personalidad diferente o que te sientes un poco diferente ¿te ha ocurrido? hola Elena yo diría así que por ejemplo cuando hablo español es que me siento más leve para ligar con chicas y no me importan tanto los errores no me importa tanto la gramática solo me importa hablar y... ok, como más abierto en algún sentido sí, 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 sí exacto cuando hablo inglés es que por ejemplo tengo que hablar según la gramática o algo así y mantengo esa, sabes oficialidad cuando hablo... sí, entiendo como más normativo sí, sí a mí me pasa algo similar que me vuelvo más normativa más educada intento decir todo correcto sí incluso cuando uso slang en inglés todo está, sabes según unas reglas soy consciente de todo lo que hablo y en español no me importa tanto es libertad como que es más libre sí y me pasa esto con la voz que has mencionado en uno de tus videos porque cuando hablo español tengo voz más alta ¿sí? sí un español como más fuerte sí un español me lo ha dicho y cuando hablo inglés soy más como con la gramática oficial y más tranquilo sin emociones exageradas ok me encanta y sin embargo claro con español más fuerte ¿y con tu lengua materna con polaco te ocurre algo similar como te sientes de otra manera? cuando hablo polaco es que estoy en media de de los dos mundos sí 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 pues mil gracias mil gracias nos vemos súper pronto papá si mil gracias a ti chao goodbye y precisamente este estudio demuestra lo que hablábamos al principio que las personas no tenemos una personalidad dividida completamente diferente sino que lo que ocurre es que los hablantes al conocer aspectos y rasgos culturales de la lengua meta que estamos utilizando de esta lengua extranjera de manera inconsciente nos adaptamos a esa nueva cultura y por lo tanto adoptamos rasgos de personalidad que a lo mejor no tenemos tan destacados al hablar en nuestra lengua materna también este estudio concluyó que los cambios más comunes cuando ocurre este fenómeno de sentirte diferente en una lengua o en otra son normalmente la extraversión también podemos volvernos más abiertos y también suelen despuntar los rasgos de inteligencia emocional que comparados con personas que no habían estudiado no hablaban lenguas extranjeras eran algo más bajos recogemos cable vamos al grano realmente el hablar diferentes lenguas cambia tu personalidad tanto personas bilingües que han sido expuestas a dos culturas como personas que hablan lenguas extranjeras y que conocen la cultura si experimentan aquello de sentirse diferente cuando van cambiando de una lengua a otra no tenemos dos personalidades o tres o cuatro personalidades sino que según la lengua que usemos nos vamos adaptando a su cultura y por lo tanto nos podemos volver más abiertos más educados más mesurados y eso va a depender del sistema sociocultural de cada lengua y si tú has sido expuesto a ese sistema sociocultural que cambios experimentar estudio la lengua otra déjamelo en comentarios y puede ocurrir que si no has sido expuesto a estas normas socioculturales no sientas ninguna diferencia al hablar una lengua o al hablar otra y por lo tanto este sentimiento de sentirse diferente no lo has experimentado sin embargo me parece que tiene todo el sentido del mundo al final cada lengua tiene una forma u otra de codificar su mundo su propio mundo a las cosas a las que están habituadas y las cosas a las que no están habituadas y eso me parece fascinante así que si te pasa o te ha pasado ya sabes por qué compárteselo a tus amigos para que ellos también lo descubran y oye sabes que estás sordo sí sí sordo y por eso mismo te cuesta aprender o mejorar en lenguas extranjeras te dejo este vídeo por aquí que te va a cambiar la forma de entender el proceso de aprender lenguas y que te va a ayudar a superarlo lo tienes aquí chao ah